miren amigos las gallinas hidratandose gallinas y pollitos tomando agua miren qué felicidad esta tarde acá con las gallinas atrás acá comiendo y el zacate miren ese gallo el gallo mapuche miren preciosidad de gallo gallo miren la gallina dándose su baño de tierra con los pollitos miren qué felicidad esto sí es una felicidad miren miren qué bonito miren qué bonito familia feliz gallinas mapuche y sus pollitos miren dándose baño de tierra miren qué feliz miren qué lindo y la otra gallina miren con sus pollitos comiendo hidratándose miren qué preciosidad miren qué lindura qué día más lindo acá con las gallinas las gallinas mapuches miren qué precioso esto qué panorama más bonito miren qué lindo lindas estamos el gallo mapuche miren qué gallo más precioso ver también el mapuche comiendo miren qué lindo miren qué lindura el gallo mapuche miren qué gallo más lindo es que grandote es ese gallo y miren qué felicidad de la gallina de con sus pollos y miren la otra ya miren qué linda miren cómo brinca para agarrar las hojas del palo de toronja esto es felicidad amigos miren qué bendición de dios qué bendición qué lindo miren qué lindo miren qué bendición qué lindo miren esta es una lindura esta es una preciosidad miren gallo mapuche el mapuche es el mero mero este es mi gallo este es el gallo esperanza de este gallinero miren qué lindo el gallo miren ahí está el cainito qué bonito qué 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 gracias amigos por ver mi video si les gusta mi video por favor dejarme un like activar la campanita y hacerme saber desde donde me miras gracias